¿Y si me porta bien, cabrones? ¿Entienden? No vayan a hacer travesuras, ¿eh? ¿Entienden? Sí, mamá, I get it, I get it. ¡Oh! ¡Man, we were squished in there! ¡Oh! ¡Man, I could have lasted longer in there! ¡I couldn't breathe in there! ¿Por qué siempre hay que estar en la caja?